Aprende hoy con Tenorshare cómo hacer un desbloqueo FRP con el software 4uKey para Android. Selecciona la opción Quitar bloqueo Google FRP en la aplicación. Antes de empezar, asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi. Luego selecciona Empezar a quitar. Inmediatamente te aparecerá un cuadro de diálogo señalando el proceso de envío de notificación a tu teléfono. No uses el dispositivo durante este tiempo. Una vez que se haya enviado la notificación al dispositivo, debes configurar el dispositivo de la siguiente manera. Primero toca el botón ver en la pantalla el dispositivo para abrir el navegador. Luego ingresa y abre la URL www.tenorshare.com.frpfile en el navegador. Y luego descarga el archivo bypass.prp.apk en la página web. Una vez completada la descarga, abre el archivo de APK y se saltará a la página de ajustes del dispositivo. En la página de ajustes del dispositivo, sigue los pasos a continuación para establecer el patrón de desbloqueo de pantalla. Haz clic en datos biométricos y seguridad. Esta función puede ser pantalla bloqueo y seguridad o bloqueo y seguridad en diferentes dispositivos. Haz clic en otros ajustes de seguridad. Y luego activa la función fijar ventanas haciendo clic en fijar ventanas. Activa la función fijar ventanas y haz clic en desbloquear para desenganchar. Selecciona patrón y dibuja tu patrón de desbloqueo. Luego vuelve a dibujar el patrón para confirmarlo. Después de configurar el patrón de desbloqueo, reinicia el dispositivo y puedes usar el patrón que acabas de configurar para acceder al dispositivo normalmente. Y listo. Has quitado el bloqueo de Google. Ahora puedes iniciar tu cuenta Google sin problemas. Primero, dibuja tu patrón de desbloqueo. Te aparecerá un cuadro de diálogo de información. Marca He leído y acepto todo lo anterior y presiona Siguiente. En la configuración con datos antiguos, selecciona Omitir por ahora. Elige una red Wi-Fi y vuelve a dibujar tu patrón actual. Te aparecerá la opción de iniciar sesión en Google, pero puedes omitirla y continuar. Acepta las condiciones y omite los pasos que no quieras. Y listo. Has completado tu configuración y desbloqueo FRP para Android con 4uKey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!